Convocar, valga la redundancia, a las diferentes asociaciones, colectivos, particulares que quieran participar en la segunda jornada que se va a desarrollar el colectivo Proyecto Arrayane, el colectivo de voluntarios, con la colaboración también del Ayuntamiento de la Concejalía de Medio Ambiente, para limpiar parte del patrimonio minero. Ya se hizo una primera limpieza, que fue en febrero, efectivamente. Y ahora, el día 8 de marzo, convocamos a la ciudadanía que esté interesada en esto, en inscribirse, a través del colectivo Arrayane, a inscribirse en esta jornada, con la cual se concluiría, ahora lo van a explicar ellos, se concluiría la limpieza de lo que es el pozo de San Vicente. La idea es contribuir desde esta Administración local, con el colectivo Proyecto Arrayane y con el Grupo de Voluntarios por el Patrimonio Minero, contribuir a ir limpiando poco a poco todos los espacios del patrimonio minero que hay en el término municipal. Para lo cual, bueno, pues estamos uniendo esfuerzos en ese sentido. Yo recuerdo que agradecer que la sociedad civil se mueva en este sentido, para conservar, respetar y acondicionar los espacios que tenemos. Y la Administración, como no puede ser de otra forma, tiene que volcarse ante esto. Donde la Administración no llega, llega la sociedad civil y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que tenemos, lo que pienso y lo que destacamos y lo que vamos a realizar durante todo este proceso de limpieza y de otras actividades que se vayan a hacer, lo que tenemos que hacer es poner las herramientas al servicio de este colectivo y de esta asociación de voluntarios para ayudarle en su tarea, porque en realidad lo que están haciendo es ayudarnos a toda la ciudadanía de Linares, ayudar a nuestro término municipal, al distrito minero, a exhibir un patrimonio en mejores condiciones de la que está. Por eso, de verdad, os doy las gracias por la labor que estáis haciendo y vaya a contar con nosotros para los que se amenestan. Y también me gustaría agradecer el apoyo que vamos a tener también de Resur, que, como sabéis, es la empresa que gestiona los residuos sólidos en nuestra comarca, la cual también va a poner los medios necesarios para que todo el material que se saque de allí, toda la basura que se saque de allí se recicle correctamente en los diferentes contenedores y cerremos todo lo que es el ciclo del reciclaje en ese sentido, para contribuir también a una mejor defensa de nuestro medioambiente. Depende del residuo que sea. Cuando la policía levanta un acta, lo que pasa es que hay que pillarlo, que ese es el problema. Entonces, ahora lo que… Bueno, no vamos a dar pistas, pero estamos haciendo otro tipo de investigaciones a ver si hay forma de saber quiénes son los que están depositando allí residuos, ¿no? Entonces, las multas van, dependiendo sean leves, sean graves o sean muy graves, pueden ascender desde 50 euros hasta 6.000 euros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el problema está en que hay que pillar infragante al que está depositando los residuos. En la ciudad no es más fácil porque la policía está más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por el término, es difícil que en el momento que vaya la policía se encuentre alguien depositando a no ser que sea un chivatazo. A veces se nos ha dado y se ha levantado el acta y se ha puesto la correspondiente denuncia. ...de acción en pro de conseguir que el Distrito Minero Linares de la Carolina se ha declarado como zona patrimonial con el objetivo segundo de la creación de un parque cultural. Objetivo de esto que ya contempla el Planja en 21. Entonces, dentro de las acciones, una de ellas ha sido la formación de voluntarios, uno de sus componentes, tenemos aquí sentado en esta mesa, para iniciar a la sociedad en la defensa del patrimonio. De estas acciones, la que nos ocupa en este momento es el proyecto número tres, limpieza de un entorno minero. Se pretende con esto que los bienes declarados como bien de interés cultural o dentro del catálogo general del patrimonio histórico andaluz, pues tengan la protección de la sociedad que los mismos se merecen. Porque uno de nuestros lemas es, para tener lo que quieres, hay que querer lo que tienes. Si los ciudadanos no queremos lo que ya tenemos, no podemos aspirar a más. Entonces, iniciamos el primer domingo de febrero una acción que fue la limpieza del entorno de la mina de San Miguel. Esta mina se dividió en cinco sectores y abordamos con los voluntarios la limpieza de dos. Pero queremos que esto se traslade a la ciudadanía, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que el entorno minero lo respetemos y lo limpiemos entre todos, o no lo ensuciemos más de lo que ya está. Para ello hemos convocado para el día 8 de marzo, a las 9 de la mañana, en la zona de la Virgen, una salida para la limpieza de los sectores que quedan de la mina de San Miguel. Patrimonio Linares, todo junto, arroba gmail.com. Insistimos en la inscripción, porque deben entender los ciudadanos que quieran ayudarnos, que en función de las personas que asistan, la logística que nos facilita en este caso el Ayuntamiento de Linares es diferente. Si nosotros nos presentamos un grupo de 30 personas, necesitaremos unos medios inferiores a si nos presentamos 100 personas. Entonces, intentamos que cada uno llevara sus guantes, que le facilitáramos los guantes, que le facilitáramos una herramienta y que la logística del desarrollo de esa jornada sea ordenada y sea un éxito. Este es el motivo por el cual se le pide que nos digan sus datos para proveer la logística. Esto es lo que pretendemos, que los ciudadanos tengamos cuidado y seamos cuidadosos con las personas que tiran allí para evitar que esto se produzca. Se le ha hecho un requerimiento al concejal aquí presente para que a través de la policía local se controlen estos vertidos ilegales y me consta que se están tomando acciones para evitarlos. De cualquier forma, creo que son los ciudadanos los que deben ver lo que está pasando y evitar que se pase. Somos todos nosotros los que debemos intentar que el patrimonio en nuestra ciudad esté limpia y que no la ensuciemos. Son las afectadas por los voluntarios. O sea, que cuando se limpie una zona, concretamente esta de la mina de San Miguel, el compromiso del ayuntamiento está en que se va a señalizar la zona. Intentaremos diseñar una señal diferente de la prohibición esta normal y clásica, porque no se trata de que está prohibir tirar basura, se trata de que estamos protegiendo un entorno protegido ya por la ley de patrimonio histórico y del que queremos sacar rendimiento turístico. Entonces, se van a diseñar unos carteles que indiquen esa prohibición de una forma más amable y más vistosa para los visitantes. Gracias. Bueno, como ya he informado, esto es no solo el tema de la limpieza, porque es fundamental limpiarlo, e intentar también concienciar un poco a la gente el respeto hacia lo poco que nos va quedando, entre comillas, porque casi todo el mundo sabemos que el deterioro está siendo muy grande, encima no se protege, lo estamos ensuciando, y si pudiésemos concienciar a una poquita gente que respetemos lo que es nuestro, pues llevaríamos a cabo el esfuerzo que estamos intentando, entre todos, llevar a cabo. Nos queda, como ya ha dicho el compañero Susi, en el sector este, digamos, tres tramos que limpiar, y todo el que pueda colaborar con nosotros o quiera colaborar, desde luego echaremos una mañana tranquila, a gusto, e incluso hasta divertida para alguna gente. Y encima, si aliviamos un poco la suciedad que tiene, pues mucho mejor. Haremos otras acometidas que están todavía en estudio, pero que posteriormente ya se irán informando también, y ahora, pues en principio es el tema más importante que tenemos que hacer. Ya el mes que viene también empezaremos con lo del millón de pasos, que es una excursión que ya el colectivo Arrayanes lo tiene planeado, y nosotros colaboraremos este año también con ello. Gracias. 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 Gracias.